Felicia, así Voy a cantar un corrido De esos que se oyen seguido Se lo compuse a mi hermano Gran hombre y buen amigo Javier Loza es un hombre De a modo muy conocido Desde muy joven salió De un pueblo allá con los hermanos Nacido en el Ictepec Allá en el sur del estado Donde hay mujeres muy lindas Y gallitos del foguario Llegando hasta los juninos Lo necesito hacer narco Para vivir como quiero Sus palabras de Javier A caer en el extranjero Su familia lo valora Tiene tres hijos queridos Poñito es el más pequeño Un niño muy consentido Junior es el del medio Un pollito muy querido Su esposa y su linda hija Dos seres muy especiales Siempre han estado con él Por amor no lo está en la vida Para sus hijos Javier Siempre será mejor para él Señores yo me despido Señores si alguien lo mira Saluden Saludenlo de mi parte Díganle que aquí su hermano Está muy agradecido Por estos grandes detalles Que siempre es Que siempre es todo conmigo Señores ya me despido Ya perdí de mi trabajo A mí termina el corrido Desde el mundo al hermano Su nombre es Javier Rosa Un gallito despertado Que siempre es su塊 Que siempre han estadoDo Seg owejimos Señor Amor Señor Amor 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 Amor